¿Estás pensando en comprarte un iPhone liberado por medio de R-SIM o Q-SIM o liberado por código? Espero un poquito, espero que veas este video a tiempo porque te voy a hablar acerca de unas cosas que la verdad es que no convienen para nada comprar un dispositivo liberado por estos procedimientos. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, te prometo que no te vas a arrepentir y ahora sí vamos a continuar ya con este video. Yo hace unos años tuve algunos dispositivos libres por medio de R-SIM y la verdad es que era algo muy, pero muy incómodo. Cuando la persona te lo va a vender, este dispositivo que es libre por medio de R-SIM, te van a lavar el oído con cosas que tal vez puedan ser ciertas, sin embargo, conforme pasa el tiempo o después lo llega a ser muy incómodo, por ejemplo, te lo van a vender y te van a decir no, yo te lo vendo y te lo entrego funcionando en la compañía que tú quieres. Ok, eso sí se puede hacer y te dicen no, no vas a, no, no vas a tener problemas, vas a poder llamar siempre y demás. Listo. Cuando te lo venden así de esta manera es lo que te van a decir, pero ojo, esto tiene muchos detalles. Primero, ¿por qué el iPhone ocupa la R-SIM? Pues bueno, porque es un dispositivo que es de alguna compañía telefónica en especial, Telcel, AT&T, Verizon, lo que quieran. Y este teléfono puede tener algún bloqueo o alguna cosa por el estilo, la cual nada más se puede quitar por medio de una R-SIM, ¿vale? Entonces ahí vamos empezando bien. O cuando, por ejemplo, en México suele suceder que muchas personas tienen sus dispositivos o familiares, sus dispositivos en Estados Unidos, los envían a México y para liberarlos a compañías de aquí tienen que usar la R-SIM. Pero bueno, ok, ya está, vamos, creo que vamos bien hasta ahorita. Pero ya tú tienes tu iPhone libre por medio de R-SIM, ¿no? Suponiendo. Te funciona bien y todo, estás probándolo bien y me puedes decir, oye, tico, pero yo tengo un iPhone con R-SIM y nunca he tenido un problema. Y está bien, se vale, porque si les gusta lidiar con los detalles que esto brinda, pues la verdad es que yo no tengo ningún problema. Sin embargo, yo soy alguien que no recomienda comprar estos dispositivos. Entonces, generalmente un iPhone, voy a hablar, por ejemplo, de los precios que hay ahorita en Marketplace en Facebook, comparando un iPhone que es libre de fábrica y un iPhone que está libre por medio, o liberado más bien, por medio de R-SIM, código o por Q-SIM, como le quieran llamar. El iPhone 11 Pro de segunda mano en el Marketplace, voy a hablar en pesos mexicanos y después les menciono el precio aproximado en dólares. Está aproximadamente el iPhone 11 Pro de libre de fábrica en unos 18 mil pesos mexicanos, más o menos, aproximadamente, usado, ¿vale? Segunda mano que sería una, tal vez unos 900 dólares, más o menos. El iPhone 11 Pro usado aquí en México, en Guadalajara en especial, que sería libre de fábrica. Pero un iPhone libre por medio de R-SIM, que es un 11 Pro, te lo venden hasta en 14 mil pesos, más o menos, es el precio medio que está en los libres por medio de R-SIM, que si nos fijamos, pues son alrededor de 4 mil o 5 mil pesos menos, aproximadamente, que serían como 700 dólares. Entonces, sí hay una diferencia en cuanto a dinero o efectivo, o como le quieran llamar, de un iPhone libre por medio de R-SIM y por medio, o libre de fábrica. Pero, este espacio que hay de diferencia de dinero en estos iPhone, que son la diferencia, ¿qué es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Y, obviamente, que si fuera un libre por R-SIM y no te hubieras ningún detalle, te lo vendrían igual que un libre de fábrica. Pero, ¿qué cosas pueden pasar en un dispositivo que está libre por medio de R-SIM? Pues bueno, esto resulta ser muy incómodo porque, por ejemplo, tú tienes tu iPhone libre, voy a decirlo de nuevo, por medio de R-SIM, y estás en iOS 14, y sale iOS 14.1. Si tú actualizas a esa versión, lo más probable es que se te quede sin señal tu dispositivo y qué vas a tener que hacer para que funcione. Pues bueno, la R-SIM se activa cuando tú, es una tarjetita la cual tú pones en donde va tu SIM de la compañía y la insertas al dispositivo. Luego le tienes que meter un código para que funcione. Y luego de un código, vamos a dar como un tipo Respring, Reinicio Rápido, para que nos dé señal el dispositivo. Entonces, mientras vayan saliendo actualizaciones de Apple o de iOS, tu dispositivo lo que va a pasar es que se va a quedar sin señal. Hay varios tipos de R-SIM, Q-SIM y demás. Hay algunas que hasta te ayudan a que puedas actualizar. Pero ojo, esto es difícil saberlo y demás. Entonces, cuando tú actualizas tu dispositivo, te vas a quedar sin señal. Vas a tener que buscar a la persona que te vendió la R-SIM o vas a tener que buscar en línea el código que se va actualizando también de ellos. Cada vez van actualizando el código para que la R-SIM funcione. Y entonces, esto es muy incómodo. Imagínense estar actualizando el dispositivo, estar buscando el código, reactivar el iPhone cada vez y demás. Entonces, eso es un poquito, de verdad, yo siento que es muy incómodo. Sinceramente, eso me da mucha incomodidad. Otra cosa que pasa con R-SIM, yo tengo un amigo que tiene un iPhone por medio de R-SIM y hace poquito salimos de la ciudad a un tipo pueblito. Entonces, nos fuimos, un tipo pueblito, me refiero a que fuimos como a un tipo cabañas, algo por el estilo, donde no hay mucha civilización, vamos a llamarle. Y, pues, debido a esto tampoco tenemos señal, ¿no? Entonces, llegamos allá, él se quedó sin señal y su dispositivo se le puso en la pantalla de OLED. ¿Qué está pasando aquí? Pues, bueno, que como esto es la R-SIM, lo que hace el dispositivo por medio de la señal para que te funcione al 100%, allá él se quedó sin señal y su iPhone quedó inservible, quedó en la pantalla de OLED, la de iPhone, que sería como para configurarlo de nuevo y hasta que agarró señal o cada vez que agarraba señal su dispositivo ya lo podía usar. Entonces, esto era súper incómodo, es súper incómodo de hacerlo y la verdad es que los que tengan una R-SIM no me van a dejar mentir y tal vez ya se acostumbraron a usarla o les gusta usarla o no les queda de otra. Les gusta comprar el iPhone un poco más barato, ¿no? Y estar lidiando con esto y se vale, de verdad que yo no tengo nada en contra. Pero lo que sí es que yo no recomiendo que compres tu dispositivo liberado por medio de R-SIM. Tal vez en este video muchas personas no les agrade lo que yo no recomiende esto porque tal vez a ellos les va bien o no les molesta estar haciendo estos procesos cada vez y se vale. Pero yo creo que no lo recomiendo para una persona que va empezando en el mundo del iPhone o que no está acostumbrada a lidiar con tanto rollo al iPhone, estar metiendo códigos, estar quedándose sin su dispositivo de repente. Entonces, eso está... yo no lo recomiendo, de verdad. Tampoco vas a poder restaurar tu dispositivo. Si lo restauras, obviamente se te va a quitar la liberación y vas a tener que volver a activar la R-SIM y demás. Buscar códigos, buscar a la persona. Si el código que tienes ya no sirve buscar el más actualizado. Entonces, es todo un rollo, es todo un rollo. Estoy seguro que hay muchas personas que ya lo saben usar y que están al 100%. Saben el lugar donde ponen los códigos, saben todo y no hay problema. Y no les incomoda estar metiendo el código cada vez que pasa o que se les vaya la señal y que no puedan usar su dispositivo. Entonces, muchos rollos, muchos rollos. Así que, yo de verdad no te recomiendo que por ahorrarte 100 dólares o 200 dólares te compres un dispositivo libre o liberado, perdón, por medio de R-SIM. Porque al final es algo muy incómodo, es algo enfadoso de hacer. Al menos, a mí en lo personal. Y es algo difícil si tú no tienes mucho conocimiento en estar en el dispositivo. O sabes, si no estás acostumbrado a estar haciendo procesos en tu iPhone, esto de verdad todavía mucho menos te lo recomiendo. Entonces, este video lo hago porque es algo que explico siempre cuando yo hago un video de si vale la pena tal iPhone. Les digo que no compren uno que se ha liberado por R-SIM. Esos dispositivos suelen dar muchos problemas. Entonces, no lo hagan. Mejor ahorren un poquito más, otros 100 dólares, otros 200 dólares, un poquito más, 100, 150 dólares. Y cómplense uno que sea libre de fábrica. Con el dispositivo libre de fábrica, sin ningún problema. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el dispositivo sea libre de fábrica? Pues bueno, si vamos a hacer la compra en segunda mano, ir a un lugar seguro. Donde no nos vayan a asaltar, obviamente, porque aquí en México es peligroso. Y ir a un lugar seguro, llevarte si puedes un chip de una compañía y otro chip de otra, ponérselos y que no tenga ningún problema. Revisar también que por donde metemos la SIM no tenga unas adaptaciones, no tenga la R-SIM en la tarjetita. Y también otra cosa es que, por ejemplo, si tú tienes tu iPhone usándolo con R-SIM y luego le quieres meter otro chip, ya no te va a agarrar también. Entonces, ojo, son muchos detalles. No se metan en problemas mejor y no compren un dispositivo por medio de R-SIM. No vale la pena. En serio, sí, estuve buscando información acerca de la R-SIM a ver si había algo en YouTube o en Internet. Y no veía mucho. Lo que sí veía es que de repente habían unos videos diciendo que valía la pena y demás. Pero, sinceramente, yo, y no odio R-SIM, ni estoy, ni lo odio, ni lo amo. No, estoy neutral, soy neutral y en cuanto a mis experiencias y a lo que he vivido en mis círculos, es algo que yo de verdad no recomiendo. Y nada, no tengo nada en contra tampoco de quienes la usan ni de quienes les gusta. De verdad, muy válido, en serio, no tengo nada. Pero a personas nuevas en este mundo, a personas que no quieran batallar o yo como recomendación que si pudiera tener experiencia en el tema, no, no, no lo hagan, ¿vale? Pero bueno, ya me voy. Esto, yo soy Tico. Ya saben, hay que, vale, dicen que lo barato sale caro. Entonces, hay que pensar eso. Y ya me voy, ya no quiero hablar más. Soy Tico de Ticodoy, ya lo sabían o algunos no. Y nos vemos en el próximo video y voy a terminarlo con una cabecita. Bien, en el centro. ¡Chao!